Bienvenidos a otro videoblog más de Unión Rochamon Buenos días, buenas tardes Vamos a recorrer todas las bendiciones que hay aquí ahora Aquí hay pintura también Para cualquier tipo de evento infantil, pintar arte Ahí está el teléfono C22 28 57 34 Ahí está Bueno, vamos con otro Todas las bendiciones quedan aquí Vamos así para este lado ahora Bueno, no olvides suscribirse a nuestro canal Abajo del video se encuentra el botón para que se suscriban Aquí hay agua fresca de mí, mira, todo tipo de moños Todo tipo de moñas Ahí está nuestro spray Todo lo que hay aquí Bueno Bueno Vamos por este lado Agua fresca Vamos a ver No olvides suscribirse a mi canal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Los huevos hay aquí. Aquí hay chicerillas. Aquí están las salsas. Aquí hay una crema. Todo esto está en el mar Mernema. ¿Todo las botanas? Bueno. Aquí hay otro biologo más. El Rochón Bloch. Bueno. Agua fresca. Van a estar hasta el miércoles todo esto aquí. Son cinco días de evento. Bueno. Vamos por este lado. Porque hay música aquí. Bueno. Vamos a seguir. Vendime a aquel lado también, ¿no? Ah, mira aquí está el trencito. El trencito. Pájame. Ese es mejor. Fuerte el arroz. Que la identifique y que disfruten esto. Esa es música clásica. Tenemos que activar. Los que crezcan. Los que crezcan. Y esperamos que les cua. Son menor que yo. Más que van a comer. Volvamos a comer. ¿3 centígrales? En cuántos los gas. ¿80? ¿De dónde están? ¿Las? ¿De dónde están estos productos? ¿De qué ciudad? ¿De dónde vienen? a los amigos muy bien vamos a continuar en el bolso todo tipo de Bueno, vamos a ir para este lado en bolsa mire, todo eso va hasta el miércoles. Ya leí, ya les tengo otro video de que lado, en el siguiente video lo van a ver. Bueno, no, 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 no. Bueno, está guay, no, mira, está la noche, un poco más tranquilo, el asunto. Bueno, vamos a ver, se prende ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Que lo que tiene. Eso pequeña, que usted dije. Nos pueden pasar a menos, menos corno, el monitor, bajar. Bueno, no se, son rastados, ¿sí? En cuanto a los 30, 40. 30, 40. Bueno. ¿Qué sabor tienen ahorita ahí? Niña, vainillas, buena, tomaría. Vamos a continuar con nuestro viaje musical. Musical. Y vamos a ir a las grandes operas a esta Italia. 30, ¿qué es ahorita? A esta Italia. 40 y 30, 40. 30, 40. No, bueno. No, bueno. No, 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 no. No, 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 es un novio. un doble caballero, que venía, yo creo que debe ser de aquí de Guaymas, porque era muy, muy buen parecido son tacos de asada y tacos de adobada ¿en cuánto lo están dando? y entonces este caballero llegó, la verdad, quiero la regla ¿pasta el miércoles van a estar aquí? sí, hasta el miércoles ¿se puede enfocar o no? ¿se puede enfocar? que le adivina primero que le adivina el segundo que le adivina el tercero le adivinaron ustedes esos ceptijos pero la reina le debía, le había cumplido ella se echó para atrás, le dijo no, ahora no quiero rumbo entonces acaba la comida entonces el dijo, está bien, voy a aceptar que no me quieras voy a aceptar que no me quieras, pero ahora te reto a mi reina que si tú los dos o los dos como le quieran hablar también aquí ¿y entonces en esta parte de la canción? ¿en cuánto nos dan? 20, nos escondan en 20 para poder albir ah, bueno está bien o quiere anunciar algo ahí para aprovechar pues nada, invitaron a todas las familias para que vengan hasta el miércoles ¿dónde está? el miércoles va a cerrar no, pero mañana está los sapsos ah, bueno espero venir mañana este grupo empieza a las nueve o diez o algo así a las once a las once ah, bueno, gracias aquí también venden todos refrescos y agua más que abrir el anuncio ahí bueno, vamos para este lado ahí está el comedor bueno, vamos a seguirle apoya a ti ¿en cuánto lo están dando? ¿en cuánto? ¿en cuánto? ¿es para la poder delir? sí ¿los puedo enfocar para que las vean? ¿las puedo ver? ¿las puedo grabar? sí invítalos para que vengan aquí invítalos para que vengan ah, claro que sí venga ofrecele ¿qué producto tiene la quinta? sí está bueno está bien, gracias está bien bueno, ya vamos a terminar con esto fin del video bueno, ya vamos a terminar con esto bueno, ya vamos a terminar con esto